hola hola amigos buenos días en esta ocasión estoy haciendo un vídeo para hablar sobre las buenas prácticas que debemos de tener con nuestros almácigos ya sea que los hagamos en esponja o que los hagamos en sustrato inerte para lograr tener excelentes plantines y que nuestro proceso de adaptación en el módulo nft o cama flotante que nosotros vamos a realizar sea lo más efectivo y rápido posible porque en ocasiones trasplantamos y resulta que las plantas no se desarrollan bien y eso es debido a que tenemos algunos problemas de los manejos de plantines muchas personas me preguntan cada cuánto debemos regarlo si se riega con solución nutritiva a los cuántos días deben haber germinado y muchas preguntas que en esta ocasión vamos a tratar de resolver así que si tienes dudas sobre la realización de plantines te invito a que te quedes en este vídeo porque va a estar buenísimo antes de continuar te pido que te suscribas al canal que actives campanita de notificaciones y que me regales un valiosísimo like si tú ya lo manejas comparte con algún amigo que sepas que está teniendo dificultades porque es más común de lo que tú crees bien continuamos recuerda que los plantines deben ser realizados primero que nada en cantidad suficiente para que te alcance para todo tu módulo en este caso yo tengo un módulo de 600 plantas entonces yo he sembrado un 10% más en este en esto que está viendo acá yo tengo 660 plantitas porque porque sé que no todos me van a germinar y algunos pueda que germinen y en el proceso queden débiles o no hayan sido regados de la mejor manera y puede ser que ellos mueran o que les llegue una plaga que un hongo los devore entonces de esa manera tienes un 10% extra de almácigos que es mejor que te sobre a que te falte y en tu módulo estés incompleto en mi caso yo acostumbro que ese 10% generalmente lo convierto en ensaladas lo dejo que esté unos 20 días en almácigos y disfruto de unas lechuguitas súper frescas deliciosas entonces eso es a tener en cuenta ya sea que el almácigo sea de lechuga de cilantro o de lo que sea siempre procúrate un 10% tú vas a ir viendo si ese 10% es demasiado o es muy poco en mi caso siempre me sobra pero yo prefiero eso porque igual siempre tengo algunos clientes que me compran algunas lechuguitas para su propio cultivo entonces sale de ese 10% de excedente que yo tengo recuerda que estas lechuguitas que están acá las hicimos en esponjas recicladas estas son reutilizadas en el canal está el vídeo cuando lo estábamos haciendo que fue creo hace unos cuatro días o cinco días y observa cómo ha germinado este almácigo con una tasa de efectividad aproximadamente de un 96% un 4% no nos germinó pero eso es lo que te digo como recuerda que yo tengo el 10% aún tengo un 6% extra para cualquier cualquier situación que se presente ya sea para vender por si algunos se mueren y el resto pues no se desperdicia porque yo lo consumo aún en etapa de almácigo cuando están súper tiernitas es una lechuga muy sabrosa la siguiente consulta frecuente es cada cuánto debes regar lo recuerda que esto está en esponja de poliuretano esta es una esponja de muy poca densidad entonces esta esponja se deshidrata rápido por lo tanto esos almácigos yo debo regarlos sí o sí al menos una vez al día tal cual lo estoy haciendo en este momento estas lechugas apenas vienen desarrollando su primera hojita verdadera muy pequeñita ya que tienen entre cuatro y cinco días no recuerdo muy bien el día exacto en que los pasé para acá pero otra situación que debes de tener presente es que si tú no los riegas se van a deshidratar también debes de saber qué acá en este momento el riego y hasta que yo los pase a la etapa de precría van a estar siendo regados que es otra pregunta muy básica pero que varias personas la tienen y la vamos a resolver en este momento se aplica solución nutritiva en esta etapa del cultivo sí o no en algunas ocasiones yo les he comentado que si aplicó solución nutritiva cuando yo estoy preciso que no tengo almácigos entonces lo que hago obviamente para acelerar el proceso si es aplicar solución nutritiva desde esta etapa sin embargo en esta ocasión que yo tengo en los dos módulos de lechuga topados que están llenos entonces no voy a aplicar solución nutritiva acá solo voy a aplicar agua pero de ser necesario si tú quieres acelerar el proceso si tú quieres que desde ya comiencen a crecer rápido entonces aplica solución nutritiva sin problema la solución nutritiva que yo aplico en esta etapa sería porque apenas tiene cuatro días al 50 por ciento le doy unos tres días al 50 por ciento y a partir de ahí me quedo unos tres días regando al 50 y luego después de eso riego al 100% eso es en cuanto al riego la siguiente consulta es será que las pequeñas lechugas logran traspasar la esponja con sus raíces no será que es muy difícil para ellas pues observen lo acá ahí se puede apreciar ya que esa pequeña raíz a este tamaño miren acá no tengo apenas viene desarrollando su primera hojita verdadera que quien ni bien se ve por ahí yo sí la puedo ver acá porque la estoy viendo en alta definición en vivo pero yo creo que el youtube restringe comprime tanto el vídeo que ustedes no van a lograr verlo miren recuerden las medidas de la esponja 5 centímetros de altura 3 para acá y 3 para acá eso es la altura de la esponja es decir que esta raíz ya ya tiene alrededor de 5 centímetros y notenla cómo va de espectacular esos son los buenos resultados que usted debe lograr tener cuando está haciendo los almacigos y noten acá que prácticamente ha germinado todito a los cuantos días se destapa el almacigo cuando nosotros hemos plantado cada semillita para el caso de la lechuga y de acuerdo a la temperatura que yo tengo acá en mi país yo la soy destapando exactamente a las 24 horas porque a las 24 horas ya han reventado todas las semillitas y se comienza a apreciar la primera la primera aparición de raíz después de que colocó las semillitas lo cubro con un plástico negro que va a pasar así durante 24 horas a las 24 horas yo lo descubro y ya se pueden apreciar las primeras raíces luego después de eso recuerden que antes de haberlo tapado obviamente estas esponjas están completamente empapadas y he hecho un riego como éste precisamente para garantizar que la semilla quede completamente impregnada de agua completamente mojada y eso me ayuda a que el proceso de germinación sea muy bueno que variedades de lechuga debo plantar primero que nada debes hacer un sondeo debes averiguar debes investigar qué tipo de lechuga consume tu mercado meta en mi caso esta lechuga que está acá es de rickson es variedad star fighter es una lechuga muy bien consumida acá le gusta a la gente porque es una lechuga bastante grande las que están por salir que están en módulo son variedad cementel batavia es otra lechuga mucho más rápida para crecer pero en lo que en lo personal lo que he podido observar con ella es que en invierno generalmente es susceptible el ataque de hongos cercospora sobre todo pero en verano crece muy bien cuando el exceso de humedad cuando la humedad relativa no es tan alta esta star fighter es resistente a la cercospora es buena tanto para sembrar en invierno como en verano por lo menos en el clima que tengo yo acá qué tipo de clima tengo acá en invierno llueve mucho en verano hoy hoy inclusive hasta en verano increíble aunque ustedes no lo crean acá ha estado lloviendo cosa extraña llovió inclusive el 31 de diciembre en pleno verano acá ha estado lloviendo nunca había ocurrido por lo menos desde que yo tengo memoria ya mis 40 y tantos años no había vivido algo como eso pero el clima está cambiando tanto así que esta variedad es excelente para todo ese tipo de situaciones no le afecta el hongo algunas personas preguntan cómo es posible que hay algo que no le afecte el hongo sí porque estas lechugas lo que hacen es someterlas a ataques de hongos hasta que logran una resistencia en ellas es es como como nuestro sistema inmunológico para que nosotros seamos resistente a un equis determinado virus ya sea gripe u otro lo que se hace es que nuestro cuerpo ya posee los anticuerpos es decir aquellos agentes naturales internos que van a luchar contra ese virus porque ya lo conocen ya saben por dónde viene y se configuran internamente en nuestro cuerpo para poder resistir al ataque de esos hongos de esos virus de esas bacterias entonces lo mismo ocurre con los estos las lechugas que son organismos vivos y constantemente los padres los los antecesores de ella estuvieron sometidos al hongo entonces ya ellas son resistentes ya llega el hongo y ya la planta se configura internamente y desaparece el ataque de hongos es así como se crea una resistencia y tenemos este tipo de resultados la verdad que esta lechuga es es buenísima a mí me gusta en lo personal es muy grande es una lechuga que fácilmente está pesando una libra o más de 400 entre 400 y 500 gramos con tan sólo 40 días en módulo y en verano todavía crece más porque hay muchísima más luz a diferencia de la lechuga semente el batavia que es un poquito más pequeña es un poquito más pequeña aunque crece rápido esta lechuga se es esta lechuga star fighter van a ver la que crece más lento en módulo pero una vez desarrolla que estamos hablando lo cual ocurre de la tercera semana es una explosión de crecimiento exagerada esta recuerden que tiene alrededor de 45 días no recuerdo muy bien cuando es que utilizado ya nosotros la habíamos utilizado anteriormente con lechuga y toda la que el cliente deja acá pues nosotros la reutilizamos así que mis estimados amigos si tienen más consultas sobre la realización de almácigos les pido que me la hagan saber que dejen un comentario que comenten por cierto comenten no hay cualquier situación comenten desde dónde están viendo los vídeos desde casa desde cada cada desde hace cuando los están viendo cuando llegaron al canal y para mí es importante saber desde dónde están viendo mis vídeos para enviarles un saludo y muchísimas gracias por estar atentos y pendientes a las publicaciones del canal sería entonces en un próximo vídeo que nos estaríamos viendo saluditos y les deseo un excelente fin de semana que dios los bendiga